Bueno, lo que se podría entender como desalación básicamente es coger una masa de agua, en este caso agua con una salinidad bastante elevada, someterlo a un proceso de desalación mediante membranas o otra tecnología y obtener un agua producto donde hemos eliminado esa salinidad, hemos reducido salinidad de forma que obtenemos agua potable para el consumo humano o para uso agrícola o para cualquier tipo de destino al que queramos utilizar ese tipo de agua. ¿Herrores comunes de la desalación? Pues, hombre, mucha gente puede llegar a pensar a día de hoy que a lo mejor cojo agua del mar, la pasamos por una desaladora y obtenemos sacos de sal, ni mucho menos, ¿vale? Tenemos un agua producto apta para el consumo humano, apta para lo que queramos utilizar ese tipo de agua, agricultura u otro tipo de utilizaciones y otra corriente de rechazo que no deja de ser también una corriente de agua con más concentración de sales, básicamente. Otro tipo de errores comunes es que a lo mejor queremos que ese tipo de instalaciones contaminan demasiado por temas divertidos al océano, otro tipo de controversia que se ha ido generando a lo largo de estos años durante un poco que se ha politizado todo esto de desalación. Y son cosas que realmente si profundizas un poco en el tema podemos eliminar muchos falsos mitos de la desalación. Con lo cual, idea básica, la desalación es coger agua de mar o un agua con una concentración de salinidad muy elevada, reducir la salinidad de forma que podamos obtener agua potable o agua para uso agrícola o aquello que queramos destinar. Bueno, el estado de la desalación en España, a día de hoy, tenemos muchas plantas instaladas, se ha hecho una inversión muy importante, sobre todo a partir del 2005, del 2005 con el programa agua que inició Aquamed y realmente lo que es toda la estructura que tenemos creada en el país es muy buena, es muy importante. ¿Qué nos pasa a día de hoy? Que tenemos muchas plantas desaladoras y a lo mejor no tenemos tanta necesidad, pero sí que es cierto que el recurso ya está creado. De esta forma, si alguna vez tenemos escasez de agua o algún tipo de alguna zona, sufre más algún tipo de demanda de recurso hídrico, tenemos la capacidad de proporcionar el agua en ese momento dado. Por otra parte, el estado de desalación en España, las plantas es muy bueno, como ya te comentaba, pero además lo que es las ingenierías que se dedican a diseñar y construir plantas desaladoras, realmente son muy buenas y muy importantes a nivel mundial, ya que desde hace 40 años ya vamos utilizando la tecnología de desalación en nuestro país, desde las Canarias que empezamos hasta ahora toda la franja mediterránea, con lo cual en países como Australia, Israel, Arabia, están demandando ingenierías españolas porque nuestro know-how es muy bueno. A día de hoy lo que es la tecnología de membrana se puede utilizar de muchas formas, tenemos desde plantas desalobradoras, que lo que hacemos es coger un agua de río, que a lo mejor tengamos algún tipo de elemento que haga que ese agua no sea apta para el consumo, como puede ser el trial de metanos, y podemos aplicar, por ejemplo, electrodiálisis, que ya es una tecnología de desalación sin membranas o tipo distinto y para ciertas aplicaciones puede ir muy bien. También tenemos el caso de la reutilización. Cogemos un agua de una depuradora, la pasamos por unas membranas y obtenemos agua que puede ser apta para regadío, para campos de golf, hay muchos ejemplos donde lo que es la tecnología de membranas nos puede ayudar a reutilizar agua o a coger determinado tipo de agua que por cierta circunstancia no es válida en ese momento para utilizarla y mediante un sencillo proceso obtener agua con mucho valor añadido, aparte de eso. A día de hoy es muy importante que tengamos expertos formados en lo que es la gestión de recursos hídricos, en lo que es tecnología de membranas, tecnologías que se pueden aplicar a distintas masas o fuentes de agua porque realmente sabemos que el agua es vital, es fundamental. Siempre nos va a hacer falta agua, ya sea en épocas donde tengamos más recursos o tengamos más depósito porque haya llovido o cuando tengamos escasez. Entonces siempre tenemos que tener recursos o saber utilizar las tecnologías disponibles para poder sacar el máximo partido al agua de la que tenemos en disposición. Por ejemplo, en España la desalación la tenemos muy a mano porque tenemos toda la franja mediterránea, hay muchas zonas donde no hay más solución que la desalación. Por ejemplo, si pensamos en las Canarias, si no llegase por la desalación no hubieran tenido agua potable hace 30 años, o digamos que no hubieran tenido un recurso tan rico. Entonces es muy importante que tengamos especialistas para poder utilizar o poder optimizar toda esa cantidad de recursos que disponemos ya en nuestro país o ya a nivel global. A nivel global, como ya os comentaba antes, las ingenierías españolas están muy demandadas porque tenemos un know-how muy importante en lo que es toda la tecnología de membranas y desalación en particular. Y los nichos de mercado a día de hoy, pues tendríamos casi todos los países a nivel mundial que estén empezando a utilizar tecnología de desalación recurren a ingenierías españolas. Tanto Australia, por ejemplo, Acciona, Befesa, Saci mismo, ya tienen plantas instaladas, ya están abriendo el mercado bastante. En la zona de Arabia también empiezan a hacerse plantas, en Israel también es, ahora mismo estamos haciendo la primera planta desaladora que no hace una ingeniería israelí, por ejemplo, y luego otros nichos como puede ser la India también empieza a día de hoy a emerger ese tipo de plantas. Gracias. 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 Gracias.